Y aquí nos encontramos también con nuestro amigo Ramón, que él también trabaja en Chave Radio Cast. Oye, platícame, pues el momento de estar compartiendo con nuestra amiga Erika del Carmen, qué es lo que sientes, qué manera aprendes. La verdad me siento muy bien por ella, porque a ella la gente la quiere mucho. Tiene muchos radioescuchas, tiene mucho tiempo en la radio, es excelente persona, es muy linda. Tiene una voz, tú sabes la voz que tiene ella, está genial. Y qué bueno que haya un movimiento así en Mochis para la gente, para los enamorados, sí o no. Excelente. Oye, y tiene muchos admiradores en Estados Unidos, en Centroamérica, por todos lados la escuchan. Por todos lados, hasta en los poblados e internacional. ¿Tu experiencia de trabajar con Chave Radio Cast? Pues mira, tengo poco y es muy buena. Me gusta, lo hago porque me gusta. Y la gente es genial, los locutores están locos. Eso es lo mejor, se vive la fiesta con nuestros amigos de Chave Radio Cast. Ánimo, me gusta saludarte. Igualmente.